La Galería de Arte Artsy Gallery en Ponce de León celebró una noche mágica con degustación de vinos italianos y una charla informativa sobre las cosechas y las uvas de la región. Esto en medio de una agradable presentación de música clásica a cargo del Grupo Paraíso. Esta es una nueva iniciativa de la Galería por atraer público a este cálido rincón de Cora Gables. Bueno, en verdad ha sido un éxito porque hemos podido invitar varias personas, un grupo de personas que están interesados en probar diferentes vinos italianos, pero también están interesados en el arte. Y el grupo es excelente, bien, hemos podido traer muchas personas que han venido. Pues parte de la misión de nuestra institución, la Xochitlante Alighieri, es de promover todos los productos que tengan que ver con Italia. En el caso de esta noche son los vinos italianos que vamos a presentar acá en la Galería Artsyte. Una de las artistas es una benefactora y amiga de nuestra institución. Y pues estamos con ella esta noche con Frida Schumi haciendo esta presentación de los vinos y del arte de su galería. Los dueños de Artsyte Gallery son cinco talentosos artistas que combinan sus esfuerzos en la pintura y la escultura, creando un atractivo espacio de artes plásticas en nuestra ciudad. Bueno, la pintura mía es el paisaje. Dentro del paisaje son las marinas específicamente y dentro de las marinas me he especializado en los mangles. Por lo plástico que los veo, me inspiré en un viaje que di a los callos hace mucho tiempo y me recordó mucho el lugar donde nací. Yo creo mucho en la meditación y la relajación, porque más bien eso es lo que me concentro en mi práctica privada. Y entonces esta es una forma de relajación, de meditación para mí. Y esto que tú tienes aquí enfrente tiene un tema de lo que es la creación, la conexión del hombre con la naturaleza, pero al mismo tiempo con Dios o eso que está más allá. David Valiente es un artista que combina sus creaciones de esculturas en bronce con su profesión en psicología, dando como resultado interesantes obras que dan rienda suelta a la imaginación. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una obra como la que está atrás tú? Increíble, increíble, porque hay tantos pasos. Yo diría, trabajando bien fuerte, tres o cuatro días a la semana, yo diría que de un mes a seis meses. Entre las muchas obras que también se pueden apreciar en esta galería están los poemas de Barbara Davis, una talentosa pintora que plasma la letra de sus poemas favoritos de una singular manera en sus canvas. Poemas que reflejan amor, pasión y también tristeza entre su colección. Finalmente, pero no menos importante, están exhibidas algunas esculturas de la reconocida Frida Schumi, un artista que tiene impresionantes esculturas en algunas áreas públicas del condado Miami-Dade. Sin dudas hay arte para todos los gustos. Artsy Gallery continuará sus noches de bohemia con música, vino y pasabocas durante las exhibiciones este verano. Contacte a la galería para más información. Los amantes de las artes plásticas sin duda disfrutarán aún más de este momento. Reportando para ¿Qué pasa? Cora Gables, Diana Herrera.